Muy buenos días a todos los estudiantes del sexto grado de primaria. Bienvenidos chicos. El día de hoy nos ubicamos por favor en el área de plan lector. Estamos en la fábula número ocho, la cual está titulada la mochila. A ver, vamos a iniciar con Xiomarita. Xiomarita inicia por favor el la fábula. Inicia la lectura acá. Cuentan. Muy bien, hasta allí cariño. Continúa. Samir, por favor. Quería. Samir. A ver, continúa Emanuel. Quería. Emanuel. Quería ofrecerles. Muy bien. Sí, mi amor. El primer párrafo. Muy bien. Hasta acá, mi amor. Hasta el final del párrafo. Muy bien. Ok, continúa. Por favor. Máximo. Muy bien. Continúa, por favor, Joan. Muy bien. Ok, continuamos con Percy. Adelante. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Continúa, Bruno. Bruno. Adelante. Muy bien. Muy bien. Continúa, por favor. ¿Milagros? Muy bien. Sí, continúo. Muy bien. A ver, continúa, Fabián. Fabián, continúa. Fabián. Continúa, por favor, Coello. Acá, cariño, Júpiter. Interperie. Muy bien, continúa, Joan. Y luego, Bricel. Joan, continúa. Muy bien, Bricel, continúa. Continúa, mi amor. Muy bien. Vamos entonces, continúa, por favor. A ver, Perci, adelante. Continúa, cariño. Muy bien, continúa, Bruno. Y la moraleja, Emanuel. Gracias. Muy bien. Muy bien. Ok, chicos, tenemos entonces nuestra moraleja. Pasamos la siguiente página. Denme un momento. Está colgada allí. Ok. 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 Ya, recién. Ok, vamos entonces a las actividades. Vocabulario. Escribe un sinónimo de las siguientes palabras. A ver, Joan, por favor, me vas a ir escribiendo, diciendo las palabras según corresponde para ir copiando su sinónimo. Sinónimo. Adelante, cariño. Muy bien. Defecto. A ver, sinónimo de defecto. Sinónimo. Sinónimo. A ver. Muy bien. Defecto, imperfecto, deficiencia. A ver. Ya va, chicos. Ya va, chicos. Está demasiado lenta. Vamos con desperfecto. Copiando, porque al terminar borro, chicos. Desperfecto. Muy bien. O imperfecto también. Bien. Muy bien. Vamos a la siguiente, Joan. Ok. A ver. Sería. Prójimo. Puede ser un hermano. ¿Qué más? A ver, ¿qué más me dicen? Semejante. Persona. Muy bien. Ha llegado también. Ok. La siguiente. Ajeno. Muy bien. Muy bien. A ver. Sería. Impropio. ¿Qué más? Puede ser extraño. Por año. O. Muy bien. La siguiente. Coloso. A ver. Sinónimo de coloso. Gigante. Gigante. ¿Qué más? Gigante. ¿Qué más? A ver. La siguiente. ¿Qué más? Excepcional. Admirable. Único. Original. Único. Original. Original. Sublime. Muy bien. La que sigue. Refugio. A ver. Refugio. A ver. Escondite. Chicos, si me tardo escribiendo. Es que está lenta. Escondite. Muy bien. Amparo. Protección. Muy bien. La que sigue. Ok. Discreto. A ver. Discreto sería. A ver. Discreto. Prudente. Una más. Cauto. Cauteloso. Muy bien. Ahora vamos a escribir una oración con cada una de las palabras. Tiene que tener la palabra tal cual está acá. Ok, chicos. Ahora te voy a dar permiso para escribir. Te voy a dar permiso para escribir. No, no, no. Solo la palabra. La palabra que está acá. Sí, lo puedes pluralizar. No hay ningún problema. A ver, me van indicando. Oración con defecto. Por favor. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora sí. Todo. El mundo. Tiene un defecto. A ver. Bricell, Bruno y Máximo. Palabra o, perdón. Oración con prójimo. Oración con. Muy bien. Hay que ayudar al prójimo. Vamos a la siguiente. Milagros. Emanuel Máximo. Oración con ajeno. Muy bien, Emanuel. Oración con ajeno. Dime. Muy bien. Ok, vamos ahora con coloso. Oración Persi, Joan Máximo. Oración con coloso. Dice, niño, es muy coloso. Ahora, oración con excepcional. 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 Muy bien, oración con refugio. A ver, Xiomarita, Fabián, Milagros. Oración con refugio. Muy bien, debemos de ir rápido a un refugio. Debemos de ir rápido a un refugio. Antes que llueva. Ok, y la siguiente, discreto. A ver, Fabián, Milagros, Manuel, oración con discreto. ¿Nos escucho? Discreto. A ver, Percy. Ese ladrón es muy discreto. A ver, copiando, por favor. ¿Listos? ¿Listos? Muy bien, listos. Muy bien. Ok, terminen, por favor. El que termina, va avanzando. La siguiente. La siguiente. Muy bien, listos. ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? La siguiente. ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? La siguiente. ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? ¿Listos? Muy bien. Chicos, ¿listos? Que al mover se borra. Gracias. 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 Lea los siguientes fragmentos y reemplaza las palabras resaltadas por las propuestas. Gracias. 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 Léeme el primero y el segundo párrafo, Joan. Y Bruno, Máximo, Emanuel, Bricel, Fabián y Milagros me van a indicar las palabras. Adelante, Joan. Adelante, Joan. Ok, porque voy a sustituir defectos. Imperfecciones. Muy bien. Continúa. A ver, espléndida ¿Por qué la sustituyo? A ver, espléndida Estupenda Pueden participar chicos, es voluntario Estoy tomando nota Estupenda Muy bien Continúa Muy bien Hermoso ¿Por qué lo sustituyo? Agraciado Bien Continúa Muy bien Más todo La que sigue Continúa Muy bien A ver, sería Deforme Muy bien A ver Alargarse Sería Prolongarse Muy bien Muy bien Lo copiamos Por favor Prolongarse Ok Chicos Copiamos Rápidamente Perdón 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 Muy bien Muy bien Muy bien Me avisan Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Listos Para borrar y avanzar Vamos a la siguiente Pregunta 4 A ver Bruno Léeme la pregunta 4 Con la opción A Y si Omarita Me va a leer La opción B Adelante Bruno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Adelante Mi amor Léela Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Alforja Es como una tira Fuerte Es muy fuerte Muy resistente De otro material O en forma de dos Grandes Pues une como dos Grandes Conexiones Muy bien Muy bien Que podemos colocar acá chicos Al creador nos hijo Como alforja Pues que todos Tenemos A ver Lo leímos en la lectura Todos tenemos nuestros A ver chicos Todos tenemos Defectos Pero también Tenemos Vir Entonces Todos tenemos Defectos Defectos Pero También También tenemos Virtudes Pues que Si mi defecto Es ser Gruñón Cascarrabia Pero soy Noble Y ayudo a las Personas Entonces Eso compensa Tenemos Defectos Pero También Virtudes También Virtudes Muy bien Si Omarita Léeme la opción B Mi amor Muy bien Ok Somos Como águilas Para el prójimo Y cuantopos Para nosotros mismos Pues lo de nosotros Lo hacemos Ay a lo lento Pero Para el prójimo Si ayudamos Hacemos Todo rápido Entonces ¿Cómo lo podemos Colocar allí? A ver Somos Muy críticos Con los demás Ciertos A ver Siempre estamos Pendiente De que Lo dijo bien No lo dijo bien Le faltó Tal cosa Entonces Somos Tan críticos Con los demás Están críticos Con los demás Pero nos cuesta Mirar Nuestros Defectos Muy bien Copiamos Para ir a la siguiente Parte Por favor Muy bien Chicos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Listos Listo chicos Voy a borrar ¿Vamos a borrar? ¿Listos? ¿Listos? Muy bien. ¿Listos? Ok, vamos a las preguntas, la sección de comprensión. A ver, vamos a empezar con Percy. Percy, pregunta uno, con la opción A, y Milagros, las alternativas. Adelante. Ok, perfecto. Muy bien. A ver, ¿cuál es la opción? ¿Consideran que es la opción correcta? Joan indica que es la B. ¿Quién es? Muy bien. Opción B. A ver, es la opción B, cariño. Opción B. Muy bien. Vamos ahora con Bricel. Bricel, opción B, y Fabián, las alternativas. Adelante. Adelante, maimor. No importa que estén hablando al final. Continúa. A ver, Fabián, las alternativas, mi amor. Fabián. Muy bien. Ok. Adelante, cariño. Opción C. Joan indica que es la C. ¿Quién está de acuerdo con Joan? Muy bien. Opción C. La marcamos, por favor. ¿Listos? Vamos entonces a la siguiente. Vamos a la siguiente. Opción C. La va a leer Joan y Emanuel las alternativas. Adelante. Adelante. Muy bien. Muy bien. Opción B. A ver, ¿quién está de acuerdo con el Manuel? Opción B. Bruno, Bricell, ¿están de acuerdo? Ok. Opción B. Muy bien, chicos. De la opción A es la B. De la opción B, la C. Y de la opción C es la B. Muy bien. Borramos para avanzar. Vamos a la pregunta 2. Vamos a colocarlo por acá. Pregunta 2. Deduce y marca la respuesta correcta. A ver. Bruno, lee las opciones del A. y Máximo, lee la pregunta. Adelante, Bruno. A ver, Joan, lee la pregunta de la A. Máximo, las opciones. Adelante. Muy bien. A ver, ¿no tiene su libro allí? A ver. A ver. Muy bien. Ok. Opciones A, B o C. ¿Cuál consideran? A ver, opción C. Indica Joan. ¿Quién está de acuerdo? A ver, ¿quién está de acuerdo con Joan? Muy bien, lo ubicamos, por favor. Opción C. Muy bien, por favor. A ver, vamos con Fabián. Fabián, léeme la opción B. Ok, Fabián y Samir, las alternativas. A ver, Samir, ¿tienes problemas aún con el audio? Ok, entonces, Fabián, la opción B y Camila Calla, las alternativas. Adelante. Fabián, adelante, mi amor. A ver, chicos, opciones, Camila. 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 Máximo, lee las opciones, por favor. Ok. Muy bien. A ver, opción A, B o C. A ver, B indica Manuel. Alguien. C. Muy bien, es la opción C en Manuel. A ver, la ubicamos. Entonces, tenemos que la A y la B son la opción C. Muy bien, lo copiamos, por favor. Ok, perfecto. ¿Listos? ¿Listos? ¿Listos, chicos? Muy bien, vamos a la siguiente. La pregunta tres. A ver, Joan, anda leyendo la opción A y Percy, la opción B. Adelante, chicos. Muy bien, chicos. Vamos, entonces, ¿qué opinan de esas personas que siempre están pendientes de los defectos de los demás? Díganme ustedes, ¿qué opinan de eso? ¿Qué son? A ver, ¿qué son qué, mi amor? Muy bien, entonces, colocamos acá. Está mal. A ver, está mal. Juzgar a las personas por su apariencia. Muy bien. La opción B, adelante, cariño. A ver. A ver, te escucho, mi amor. A ver, Emanuel, lee la opción B, mi amor, por favor. A ver, chicos, ¿por qué creen ustedes que es importante reconocer? A ver, ¿por qué creen que es importante reconocer en nosotros nuestras fortalezas y debilidades? A ver, yo soy excelente recortando, pegando, armando carteles, carteleras, todo eso. Pero mi debilidad es que no me gusta que me digan, haz tal cosa. Porque si no, no es que no la hago, sí la hago, pero no me gusta que me indiquen qué es lo que tengo que hacer. O lo vas a hacer recortado por aquí. No, yo soy libre, me gusta hacerlo y crearlo. Entonces, ¿por qué creen que es importante reconocer nuestras fortalezas? Yo soy buena en esto, en esto, en esto, pero mi debilidad es esto. ¿Por qué creen que es importante eso? A ver, chicos, ¿por qué creen que eso es importante reconocer? A ver, ¿quién me puede mencionar cuáles son sus fortalezas? Ajedrez, muy bien. Deportes, ¿qué más? El ajedrez, la guitarra, los videojuegos, por lo menos. A ver, Bruno. ¿Qué más? El fútbol, muy bien. Esas son nuestras fortalezas. A ver, y ahora, ¿cuál es nuestra debilidad? A ver, ¿quién me puede mencionar cuál es su debilidad? A ver, Percy. Debilidad. Debilidad. Natación no es una debilidad. A ver, debilidad. La fortaleza es lo bueno, lo que yo sé hacer. Y la debilidad es lo que me cuesta hacer. ¿Están viendo cómo nos cuesta reconocer cuáles son nuestras debilidades? A ver, lo van a pensar para mañana. ¿Cuál es su fortaleza y cuál es su debilidad? Mañana vamos a conversar sobre eso. Mis, mi fortaleza es esto, pero mi debilidad es esto. Nos cuesta reconocer cuáles son nuestras debilidades. Entonces, pero debemos de conocerlas para saber en qué estoy fallando. ¿Cierto? Ok, muy bien chicos, vamos entonces a responder. ¿Por qué crees que es importante reconocer nuestras fortalezas y debilidades? A ver, porque si las reconozco, sé en qué puedo destacarme. ¿En qué puedo destacarme? ¿En qué puedo destacarme? y trabajar en lo que se me dificulta. Muy bien. Ok chicos, perfecto. Nos quedan doce minutos aún. Muy bien. A ver, nos vamos. Nos vamos. Los chistes ya los leímos, ¿cierto? Los de la ciento setenta y uno. Ya los leímos. Yo me recuerdo por la vaquita. Muy bien. Vamos a la siguiente. Valores. A ver, vamos a la siguiente. Valores. Está en la ciento setenta y tres. Ok, vamos a empezar con la primera. Responsabilidad y laboriosidad. Muy bien. A ver. Ciento setenta y tres. Laboriosidad. Allí, mi amor. Muy bien. Comenzamos entonces. Vamos a comenzar a leer ciento setenta y tres. A ver, vamos a comenzar. La responsabilidad y laboriosidad. El camino a la felicidad es un camino directo cuando incluye responsabilidad y laboriosidad. ¿Qué quiere decir laboriosidad? A ver, ¿quién me puede decir laboriosidad? A ver, ¿qué será? Muy bien. Es el trabajo, la disciplina. Eso no se hereda. Eso se crea. Ok. Vamos entonces con la actividad uno. Bueno, a ver, vamos a ir con la actividad uno. Bruno, por favor, léeme este cuadrito y la completación me la va a leer Inmanuel. Adelante. No, es con U, es con U. Se produce con U. Ahí está. Muy bien. Ok, perfecto. A ver, léeme por favor lo que está acá Inmanuel. ¿Qué es lo que está Inmanuel? Muy bien. Vamos entonces a la primera sería inventar con su inteligencia. La segunda la segunda con sus manos y la tercera obra. Muy bien. Ok, lo vamos copiando, por favor. ¿Ya copiaron todos? Bien. Ok, excelente. Muy bien. Ok, listos. Muy bien, chicos. Vamos a la segunda actividad. Vamos a la segunda. A ver, por favor, Bruno, lee la actividad dos con el cuadro y Percy me va a leer las opciones de abajo. Adelante. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ir completando, por favor, las horas designadas. La siguiente. A ver, quiero escucharlos a todos. Todos. Tareas. Muy bien. Deberes. Distracción. Material. Muy bien, chicos. Perfecto. A ver. Terminen entonces. Gracias.